Hola de nuevo mis glamouros y hermosas, bienvenidas a un nuevo video aquí a nuestro canal Makeup and Glamour. El día de hoy chicas les tengo las suscripciones del mes de abril, el videito esperado de cada mes. Así que vamos a ver el día de hoy que nos viene en nuestra suscripción de Itzy. Recuerden que Itzy solo nos cuesta 13 dolaritos y nos llega hasta la puerta de nuestra casa. Y vamos a ver también que nos viene en nuestra suscripción de BootsyChart del mes de abril del año 2021. Así que si te interesa ver que viene en estas cajitas y en esta bolsita, no te vayas y quédate a ver el videito. Muy bien mis glamouros y hermosas, vamos a comenzar con la bolsita de Itzy del mes de abril. Que para comenzar me encantó porque viene con unos brochos. Ustedes saben que la mayoría de mis brochas yo las tengo por las suscripciones. Así que me encanta que me pongan una brochita o un set de brochitas en cualquiera de mis suscripciones. Eso para mí es lo mejor, ¿no? Un set de brochitas o una paletita de sombras. Me tienen maravillada con eso a mí. Así que nuestro primer producto es esta brochita de la marca Beauty Gages. Yeah, Beauty Gages. Y es de... el precio al público es de $17 dólares. Me encanta porque todas mis brochas que me han mandado Itzy, que me han mandado un BootsyChart, me han salido de magnífica calidad, chicas. Y pues son brochas que en el mall, en la tienda Sephora, Ultra, todas las tiendas de maquillaje, pues vas a encontrar a un precio súper elevado. Y pues imagínense, $17 dólares la brochita. A mí me salió $13 dólares mi suscripción. Así que aquí ya me pagaron mi suscripción. Continuamos con la bolsita de este mes, que viene bastante fresca, bastante colorida. Me encanta como para monederito. Yo los uso para organizar mi maquillaje o para cargar mis moneditas, mi dinerito a veces en la cartera. Porque hay bolsitas que vienen bastante bonitas. Y pues trae este cerrecito en color anaranjado con forma de como un labio parece. El segundo producto es este, con marca NOMA. NOMA Cosmetics. Y es un Highlander, es un iluminador. Como color doradito, bastante sutil. Cuesta $27 dólares al público. Así que pues vamos a seguirlo probando. Vamos a estarlo probando, perdón, en nuestros próximos maquillajitos. Aquí están al pendiente. Para ver que tal me funciona, que tal pigmenta y todo sobre ese Highlander que nos manda Itzy. El segundo, el tercer productito, perdón. Es esta máscara de pestañas de la marca Meal Maker Cush. Cush o Cush, algo así. Si no lo pronuncio bien, ya saben. Con toda confianza, lléganme en Adi. Así no se pronuncia. Y etiquéteme en Instagram. Es esta y pues vamos a estarla probando. Esta tiene un costo de $24 dólares. Y es una máscara de pestañas que dice que te promete, te alargará tus pestañas y pues te ayudará como a mantenerlas acondicionadas, dice. O sea que trae algún productito, no dice aquí exactamente qué es lo que contiene. O cannabis, aceite de cannabis dice que contiene y eso te ayudará como a acondicionar tus pestañas naturales. Y pues te dará que se alarguen un poco. Así que es color negra, cuesta $24 dólares al mercado. Pues estaremos probándola futuramente en el maquillaje. Y seguimos. Esta crema hidratante para el rostro de la marca 18 Beauty. Que pues te ayuda, ustedes saben que siempre antes de nuestro maquillaje tenemos que hidratar nuestra piel. Entonces pues esta nos va a estar funcionando bastante bien para hidratar la piel antes de nuestros maquillajes. Y futuramente la estaré probando. Y pues obvio, ustedes saben que cada tres meses más o menos tengo un video de productos finalizados o productos terminados. Donde les cuento qué tal me va con todos los productitos que me mandan. Si me gustan, si no me gustan, por qué no me gustaron. Y igual si me gustaron, por qué me gustaron. Y en qué me ayudaron en mi piel o en mi cabello. O dependiendo del producto que haya sido. Así que pues futuramente les estaré haciendo la reseña. Cuando ya la pruebe de qué tal me funcionan los productos de esta bolsita. El quinto y último producto. La mascarilla de la marca Grace Stella. Es de una mascarilla natural. Dice, no dice exactamente qué contiene. Solo dice que te ayudará a absorber como el brillo de la piel. Como para pieles grasas. Y que te ayudará a minimizar los poros. Y dará un glue. Como un brillo natural a tu piel. Para darle ese aspecto saludable. Así que pues la voy a estar probando. Y también ya saben que en Instagram. Cuando estoy probando este tipo de productos. Yo les dejo historias. Así que pues vayan y síganme en mi Instagram. Es make up-andys glamour. Y pues ahí pues en las historias les voy contando. Pues en tiempo real. Cómo me va con cada productito. Pero igual en productos finalizados. Pues también les doy la reseña de cómo me fue. En qué me ayudó. Y pues qué tal me quedó mi piel. Si me irritó. O causó algún daño en mi piel. Todos estos productitos. Pues les haré ese videito. Ya saben cada tres, cuatro meses es que lo hago. Y pues en mis historias les estaré contando en tiempo real. Cuando me la ponga. Y me van a ver todas sin maquillaje. Toda sin producción. Exactamente como soy. Para que pues en Instagram me sigan. Y pues ahí les estaré contando qué tal me fue cuando me la ponga. Y este fue el último productito de nuestra bolsita de Itzy. El día de hoy pues trae bastantes productos del cuidado de la piel. Y lo que me encantó fue que trae una brocha. Así que ustedes saben que yo con las brochas quedo encantada. Las brochas y las paletas de sombra. Y pues sigo con mi. Y hoy seguimos también con nuestra cajita de BoxyChart del mes de abril. Saben que la cajita de BoxyChart cuesta $27 dólares cada mes. Y pues es un precio bastante accesible. Porque trae productos de gama. Productos como Tarte, como Too Faced, como Matt. También me han llegado productos de la marca de Matt. De bueno, sin fin de marcas. Tanto para el cuidado de la piel como para maquillaje. De alta gama. Y a un precio pues súper accesible, chicas. Que para nosotras las mamis está súper bien adquirir esa suscripción. Para adquirir todo el producto que necesitamos nosotras. Para nuestro cuidado de la piel o nuestro arreglo personal. A un precio súper accesible. Sin gastar de más. Y sin remordimientos. Así que voy a empezar con mi tarjetita. Déjenme la busco. Para poderles decir los precios de cada cosa. Yo ya abrí la cajita, chicas. Yo ya estoy usando. Voy a empezar con el primer producto. Que yo ya usé. Que es una paleta de sombras de cinco tonos. De la marca Natasha Dinona. Y pues yo hice un maquillaje, vean. Con esta paletita. Para no darles una cara lavada. Como acostumbro a veces en estos videos. Así que dije, hoy voy a usar la Bozichar. La cajita. Con la paleta que trae. Para darles una presentación un poco más glamurosa. Así que pues no olviden. Que voy a estar dejando también el videíto. De este maquillaje. Es un smokey súper fácil. Un ligero smokey. Que vas a hacerlo en menos de 20 minutos. 15 minutos. Si tienes un poco más de práctica. Y te va a sacar de cualquier apuro. Así que pues este smokey. Yo lo hice con esta paletita. De la marca de Natasha Dinona. Que viene en la bolsita. En la cajita, perdón. De Bozichar. Del mes de abril. Esta paleta tiene un precio de 48 dólares. Al público. O sea que aquí chicas. Ya me están casi pagando el doble de mi caja. Y pues. Yo estoy súper feliz. Porque este mes me trajo una paleta de sombras. Me trajo unas brochas. Y pues. También me trajo pestañas. Que son las que es el siguiente producto. Que ya estoy utilizando unas. Vean. Estas son de la marca Filtration. Creo que se pronuncia. Lutz Cosmetics. Es la del modelo Monarch. Y trae dos pestañitas. Y un aplicador de pestañas. Vean. Yo ya traigo unas puestas. Les voy a ser bien sincera. Con estas pestañas chicas. No sé si recuerdan el video. De donde probé el maquillaje de Shane. Que las pestañas que usé. Esa vez de Shane. Pues venían bastante tiesecitas. Se me dificultaron muchísimo colocarlas. Pues les voy a ser bien sincera. Estas pestañas son más o menos de ese tipo. Lo que es la tirita para colocarla en el ojo. Viene bastante durita. Entonces si te dificulta algo colocarlas. Vean. Tuve algún accidentito. No sé si se logran ver aquí como. Pues los pelitos no se pusieron bastante así bien bonitos. Entonces si. Y sinceramente. Estas pestañas si no me convencieron bastante. No me convencieron completamente. Se puede decir. Se ven algo bien. Pero pues si te causan bastante caos. Por esa situación. Que la tirita. Para que colocas en el ojo. La que trae todo el pelito. Está bastante. Bastante. Si que se cita. Entonces. Te dificulta muchísimo. El colocarlas en tu ojo. Así que estas pestañitas. Pues sinceramente. Boxychart. No me agradaron. Estas tienen un precio de. 38 dólares. Al público. Y pues seguimos con el siguiente producto. El siguiente producto. Es del cuidado de la piel. Este producto. Es un body wash. Para el cuidado del cuerpo. De la piel de tu cuerpo. Que contiene cafeína. Rosemary. Y extractos de fusión de verbena. Y te ayuda pues. A como tonificar tu piel. O sea. Si está como yo. Vean chicas. Yo tengo mi piel un poco flacidita. A ver si tengo algo de peso. Con lo de la lactancia. Después de mi embarazo. Y todo eso. Pues si. Estoy un poco flacidita. Así que la voy a estar probando. Y a ver que tal me va. Con este body wash. Que pues te ayuda a reafirmar. La piel de tu cuerpo. Porque contiene. Cafeína. Rosemary. Y extractos de verbena. De aceite de verbena. Perdón. Este tiene un precio de 22 dólares. Al público. Otro cuarto productito. Es este de la marca Eloise. Eloise Beauty. Y es un. Como. Flu iluminador. Para cuerpo. O sea. Que me va a ir muy bien. Para este veranito. Chicas. Este lo vamos a estar utilizando. En el verano. Porque vean. Mi piel es súper. Súper. Blanca. Y pues me va a estar ayudando. Como a darle un color bronceadito. A mis piernas. A mis brazos. Para pues. En el verano. Poder lucir esos shorts. O. Estas blusas. De tirante. Como la que traigo. Y no verme tan. Tan pajiza. Que decimos nosotros. Este tiene un precio. De. A 38 dólares. Al público. Así que. Pues lo voy a guardar. Para utilizarlo. En el verano. Próximamente. Y pues. Este quinto productito. Y último. De nuestra Boots Charm. Es de la marca. Estudio Makeup. Es una. Crema. Hidratante. Para el rostro. Que contiene. Ácido hilarónico. O sea. Que me va a ir súper bien. A mí. Vean. Con mis granitos. Y contiene también. Me encantó esta chicas. Porque contiene también. Un color. Y vean. Qué textura. Le da la piel. Le da ese colorcito. Y pues. Como un poco de brillo. Como esa hidratación natural. Así que. Voy a ver si me. Sí. Sí me queda mi color. Sí me queda mi color. Así que voy a estarlo. Utilizando. Próximamente. No se pierdan. En mis historias de Instagram. Cuando lo utilice. Por primera vez. Pues. Lo voy a estar utilizando. En mis maquillajes. Del diario. Porque así me voy a ayudar. A hidratar. Y a darle un poco de color. A mi rostro. Sin tener que utilizar maquillaje. Y muchos productos a la vez. Entonces. También le va a ayudar. Un poco a mis granitos. Por el ácido hilarónico. Así que lo voy a estar utilizando. Este productito. Tiene un precio de. 35 dólares. Al mercado. Chicas. Con eso. Estamos finalizando. Nuestras suscripciones. Del mes de abril. Espero les haya gustado el videito. Si eres nuevo por aquí. Ya sabes. No olvides suscribirte. En la parte de abajito. Donde dice suscribirse. Y por echar la campanita. Para que cada que venga yo conmigo. Estamos aquí todas juntas. En el chismorreo. Chismorreando un rato. Compartiendo. Y pues. Aprendiendo un poquito cada día más. Chicas que ya tienen tiempo aquí con nosotros. Compartiendo. Apoyándonos. Mil gracias. Mis glamurosas hermosas. Por este proyecto. Por ser parte de este canal. Y por compartir esta pasión conmigo. Muchas gracias por estar aquí cada videito. Echándome porras. Ayudándome. Pues compartir. Con la comadruquis. La tía. La hermana. Con quien ustedes ven. Que les pueda interesar. Este contenido. Que estamos dándoles aquí cada semana. Mil gracias chicas. Por su apoyo. A las nuevas. Espero te quedes. Espero te suscribas. Por echar la campanita. Y pues. Seas parte. De este canal de glamurosas hermosas. Que pues cada día. Vamos siendo un poquito más. Gracias chicas. Por su apoyo. Ya saben. Si te interesa. Un poco más de contenido. Cosas más. Como didácticas. Aquí abajito. Te voy a dejar mis redes sociales. La página de Facebook. Y mi Instagram. Donde puedes etiquetarme. Con toda confianza chicas. Si haces un maquillajito. De los que les mostro aquí. O cualquier otro maquillajito. Más que tú quieras compartir. Con toda confianza. Etiquéteme en Instagram. Etiquéteme en Facebook. Para todas compartir. Y todas apoyarnos juntas. Para aprender. Y crecer un poquito más. Cada día. Así que. Pues. Eso fue todo. Por el día de hoy. Mil glamurosas hermosas. Besos. Bendiciones. Y nos vemos. El próximo videíto. Bye. Hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.